El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva se impuso en las elecciones de Brasil por más de cinco puntos frente al actual mandatario Jair Bolsonaro. Bolsonaro mantuvo durante horas una ventaja consistente sobre su adversario, desafiando todos los sondeos, hasta que el dirigente de izquierda dio vuelta a los pronósticos y sumó casi cinco puntos de margen. Lula obtuvo el 48,4% de los votos frente a 43,2% del actual presidente. La segunda vuelta tendrá lugar el 30 de octubre. Los resultados sorprendieron, ya que prácticamente todas las encuestas daban cuenta de una diferencia mucho más holgada a favor del líder del PT. El resto de los candidatos se ubican muy lejos de los principales aspirantes. Simón Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño, y Ciro Gómez, del Partido Democrático Laborista, apenas superan el 4,3%. Los otros siete candidatos, en tanto, no logran pasar el 1%. De todos modos, estos son los apoyos que serán decisivos en la segunda vuelta. En su primera declaración, Bolsonaro dijo, tenemos una segunda vuelta por delante y podremos mostrarle a la población que la inflación está bajando y que el gobierno no ha dejado de atender a los más pobres. Por su parte, Luis Ignacio Lula da Silva aseguró que este mismo lunes comienza la campaña y agregó que la lucha continúa hasta la victoria final y dijo, siempre consideré que íbamos a ganar para nosotros. Esto es aplazar un poco. Es lo siguiente, va a esperar para el día 30 de outubro. Como yo hago aniversario día 27 de outubro, quien sabe yo gané de presente la gran victoria que yo necesitaba, como fue en 2002.